¡Esto es más de hoy! ¡Esto es más de hoy! Con pancartas en mano, padres de familia y estudiantes de la vereda Altos y Carares, jurisdicción del municipio de Agustín Codazzi, protestaron por falta de docentes en la única institución educativa de la citada población. Los manifestantes aseveraron que alrededor de 100 estudiantes solo se educan con tres profesores en primaria y bechirato, lo que dificulta el aprendizaje de los niños y jóvenes. Estamos desde aquí, desde el Altos y Carares, corregimiento de Codazzi Cesar. Estamos exigiendo a la gobernación y a la diócesis porque hacen falta profesores aquí en este plantel ejecutivo. Necesitamos unos profesores de algunas materias importantes como matemáticas y otras materias. Apenas hay un solo profesor de bechirato y aquí tenemos bastantes alumnos y entonces va a ser deficiente la educación este año aquí y nos preocupamos por la educación de estos alumnos, que sean mejores cada día. Como estudiante del Centro Educativo de Altos y Carares, me siento en la obligación de exigir maestros para que nos enseñen porque como llevamos dos meses de estudio y apenas tenemos tres maestros, dos para bachillerato, dos para primaria y uno para bachillerato. Necesitamos su colaboración para que nos envíen maestros de matemáticas. Mi nombre es Karen Yuliel Castillo Arevalo, soy madre de cinco estudiantes, de hijos de aquí, estudian aquí en el Centro Educativo de Altos y Carares. Como respeto exigen docentes para ellos, porque si exigen educación, mándenos los docentes que estamos faltos de docentes. ¿Cómo se les ocurre a ustedes mandar un solo docente para bachillerato? Cuando nos exigen una prueba de mayor calidad, cuando no tenemos los docentes para exigir. Respétenos, dennos la dignidad que nos merecemos como campesinos. Como campesinos necesitamos el respeto que merecemos como dignidad campesina. Muy buenos días, mi nombre es Joan Andrea Orozco, soy exalumna del Centro Educativo de Altos y Carares, Serranía del Perijá. En esta mañana estamos exigiendo a la gobernación si podrían colaborarnos en mandar profesores para los estudiantes del Centro Educativo, los cuales estamos faltas. Desde hace mucho tiempo tenemos falencias en matemáticas y quieren exigirnos en las pruebas IFE que tengan unos buenos resultados cuando no nos han dado base para que así sea. Necesitamos profesores de matemáticas y de muchas otras áreas en las que estamos necesitados, como español, que son profesores con los cuales no estamos contando. Queremos exigir que manden profesores para que nos den una buena base en educación. Buenas tardes, mi nombre es Jenny Rueda, hoy les hablo desde la vereda Altos y Carares, ubicada en la Serranía del Perijá del municipio de Agustín, Codá, presentándole a ustedes la queja que nos aqueja en este momento, que es la falta de docentes para nuestros estudiantes. Hoy tenemos en la mano 80 estudiantes que se encuentran solamente con un solo docente, carecen de profesor de matemáticas y otras áreas. Hoy nuestros estudiantes han salido a protestar por la falta de profesores y el abandono en el cual nos encontramos hoy. Hoy decidimos de manera inmediata al señor gobernador que nos arregle esta solución lo más pronto posible. Esta petición fue enviada a la Secretaría de Educación Departamental la semana pasada y hasta la fecha de la comunidad no ha recibido ninguna respuesta, por lo que se mantienen preocupados por esta problemática que los aqueja y solicitan al gobernador Luis Alberto Monsalvo tomar cartas en el asunto.